Vente conmigo a vivir Tengo una cosa en un río llena de rosa y a mí Dime ayer, tuve un sueño, no quise despertar Me vi y en un patio cualquiera, con balcones con cali Si hay escaleras quebradas, de barán, cubiertas de enredaderas Casa puertas de mader, sin dolor y humedad Una mujer vieja sentada, y en una mecedora Que apenas balancea, una mesa y una sillita de mea Unos años de guerra y alegría, un naranjo y en el centro Y el sentir de Andalucía Andalucía Vente conmigo a vivir Tengo una choza en un río llena de rosa y a mí Vente conmigo a vivir Tengo una choza en un río llena de rosa y a mí Vente conmigo a vivir Tengo una choza en un río llena de rosa y a mí Vente conmigo a vivir Tengo una choza en un río llena de rosa y a mí Tierra de grandes poetas ¿Pero de quién me dirijo? Que si en Andalucía nunca he escrito una letra ¿Quién nos ha impregnado de sal si entre monte, valle y mar tenemos pa' regar? En un parque solitario con la luna por testigo, sueñando enamorado con londrinas que anidan el tejado, una fuente donde se llenan los barros caballo, guitarra, mi guitarra y el sentido de Andalucía, Andalucía Vente contigo a vivir, tengo una choza en un río llena de rosa y a mí Vente contigo a vivir, tengo una choza en un río llena de rosa y a mí Vente contigo a vivir, tengo una choza en un río llena de rosa y a mí Vente contigo a vivir, tengo una choza en un río llena de rosa y a mí Vente contigo a vivir, tengo una choza en un río llena de rosa y a mí Ven, ven, ven conmigo a ti